Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal. A ti, Aries. Comenzaremos con el mensaje angelical. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Para ti esta semana te dicen los ángeles que viene la sanación de tu mente, cuerpo y espíritu. Esta semana te sentirás mejor. Cualquier enfermedad por la que tú estés atravesando comenzarás a sentir esa sanación, esa paz interior, esa unificación de tu mente, cuerpo y espíritu. Y verás como el universo te estará recompensando con esa maravillosa luz para que puedas seguir adelante en las cuestiones que tu vida te implica. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué es lo que te depara el universo en el amor, en la salud y en la prosperidad. En el amor te dice el universo que ha llegado el momento de compartir. Comparte lo que tú tienes, comparte esa emoción de amor, esa emoción de que lo que tú estás viviendo lo estás disfrutando en el aquí y en el ahora. Te dice el universo que en esta nueva relación en la cual tú comienzas a involucrarte, debes de soltarte, debes de realmente dejar que las emociones salgan, dejar que esas emociones te acompañen en esas reuniones que tienes con esta nueva persona con la cual tú estás saliendo para que fluya. No pongas un caparazón porque tienes miedo a que te lastimen. Aquí te dice el universo, no hay nada de qué temer. Aprende, experimenta, sé tú. No tienes nada que demostrar a los demás o en este caso a esta persona. Esta persona con la que tú estás saliendo es un ser maravilloso el cual se está entregando a la relación y está compartiendo todo lo que tiene, físico, material, emocional y sexual. Así que haz lo mismo para que esta relación realmente te lleve a una satisfacción, te lleve a una plenitud, ¿ok? Para esta semana. En la cuestión laboral te dice el universo que tienes que dejar a un lado tu rebeldía. Has estado muy rebelde, no quieres acatar órdenes, crees que todos están equivocados y que tú tienes la razón. Esto en una empresa, en un trabajo, no es permitido porque ya hay una estructura. Tú no puedes venir a cambiar lo que ya está estructurado. Tienes que acatar las órdenes que se te dan de la mejor manera. Haz lo que sabes hacer, que es trabajar. Dedicarte a lo que tú estás haciendo y hazlo con amor, con entrega, con pasión. Y en el momento en el que tengan que entregar cuentas a un superior, si eso sale mal, tú sabes que no va a estar en ti porque tú seguiste las sugerencias o las órdenes, ¿ok? Si las personas se equivocaron, el tiempo te va a dar la razón. Pero a ti lo que te queda porque estás bajo la supervisión de alguien más es seguir las órdenes. Si tú ya no estás a gusto, si tú crees que ya no hay más hacia dónde hacerse, entonces pide tus vacaciones por un tiempo para que te relajes, para que se baje esa rebeldía. O sea, posiblemente estás atravesando por un tiempo de mucho estrés. Y eso en un área laboral no es conveniente y no es bueno. Así que toma una decisión, toma tus vacaciones o entonces trata de buscar un lugar diferente para trabajar, ¿ok? Para los que tienen negocio, les dice el universo que esta semana trata de bajar la rebeldía, la intensidad con la que estás actuando en tu negocio con las personas que están a tu lado. Porque lo único que vas a hacer es que estas personas se alejen de tu lugar de trabajo o empiecen a traicionarte por la manera en cómo los estás tratando. Así que baja un poco esa rebeldía, déjate guiar de igual manera por tu socio o por la persona que siempre te está acompañando en ese negocio. Trata de escuchar las sugerencias que te dan para que te ayuden a que sea un negocio de éxito y de prosperidad a lo largo de esta semana. Y en la salud, como ya te lo dijo este maravilloso ángel, viene la sanación. Es importante que escuches tu voz interior, que dejes que tu cuerpo te hable y te diga qué es lo que le está molestando espiritualmente. Porque te voy a decir una cosa, Aries, la razón por la que el ser humano enferma es por las emociones mal encauzadas en nuestro ser, en nuestra mente, cuerpo y espíritu. Así que tienes que dejar a un lado los rencores, las discusiones, las angustias. Hay cosas que no te corresponden y de todas maneras te angustias. Trata de escuchar a tu cuerpo y tu cuerpo por medio de la mente, por medio de la manifestación de este maravilloso ángel de la sanación, te va a decir qué emoción es la que te está afectando. Así que trata de recurrir a la medicina alternativa, como las sesiones de Reiki, la fitoterapia, las limpiezas energéticas, las sanaciones, que incluso son servicios que yo te puedo brindar. Así que si estás en el Distrito Federal o estás en algún otro país, me puedes contactar. Trabajamos en persona o a distancia y es 100% efectivo. Así que esto es lo que te dice el universo para esta semana. Yo te invito a que si tú deseas una consulta personalizada, me puedas contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Ahora vamos con tu suerte. Te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el día miércoles. Tu número de la suerte es el 469 y el color que te va a ayudar a que esta semana llegue la sanación y el amor propio a tu mente, cuerpo y espíritu es el color verde en cualquiera de sus tonalidades. Para esta semana yo te recomiendo que pongas todas las noches un vasito con agua y lo tires al día siguiente al lado de tu cama. Es bien sencillo. Un vaso con agua al lado de tu cama todas las noches y todas las mañanas lo tires en la coladera o en la calle. No hay ningún problema. Esta es la sugerencia. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal, querido Aries. Yo te invito a que te suscribas al canal, a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos y también me gustaría leer los comentarios de este maravilloso horóscopo. ¿Qué te ha parecido y qué de todo lo que se dijo el día de hoy ha sucedido a lo largo de la semana? Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.